Es harto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una campeona que es de los mejores supports, por no decir el mejor, del meta actual, ¿vale? Es un personaje que siempre va a estar roto, ¿vale? Da igual que lo termine nerfeando, buffando, siempre va a estar roto, sinceramente. Es un support que es muy fácil de usar, muchísimo CC. Y bueno, en esta guía os voy a comentar pues eso, ¿no? El tema de las habilidades junto con los combos, ¿vale? Para que las entendáis así un poco rápido. Las runas y los objetos más utilizados en meta actual, diferentes objetos y demás. Espero que os rente esta guía, de verdad que le agradezco de corazón todo el apoyo que recibo con el tema de los likes, los comentarios y compartid. Y en la descripción de mi canal encontraréis esta información, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y vamos a darle. Vamos con el primer combo que es muy muy fácil y muy simple, ¿vale? Que esta es cancelación de animación, ¿vale? Con Leona antes de dar una Q intenta dar un básico, porque como veis justo al dar el básico, si haces básico Q, rompe, digamos que es como que aceleras la animación del propio básico, ¿vale? Y la Q sale antes. Con esto que os quiero decir, este al nivel 1, Leona es de los únicos campeones que al nivel 1 es capaz de destruir un ward. Si justo el enemigo pone un ward en hierbas y está rápido, ahí le das básico Q, básico. Y entonces rompes el ward, ¿vale? Es un pequeño consejo antes de que se desaparezca. Es otro pequeño combo, ¿vale? Pero bueno, esto es más que nada para enseñarles que puedes hacer cancelación de animación, que es de la Q, que es básico Q, ¿vale? Y después de la Q, pues se suele dar otro básico. Cancelación de animación por parte W. Tú tiras la E y la E lo que hace es tú tiras la E y vas hacia el enemigo, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que la W te escuda. Digamos que justo cuando estás tirando la E, que tiene un poco de canalización, como veis una barra azul que sale a la hora de tirar la E, dura poco, pero es algo de canalizado. Podéis usar esa canalización para activar ya la W. ¿Por qué? Activáis la W, se crea el portal, das básico Q, el combo que os dije el primero, y entonces después esperas a que se explote la W como AI, ¿vale? Pues la W a la hora de explotar, pues hace daño en área. La E ya sabéis que es para recoger un enemigo, ¿no? Y te acercas a él, y la Q para estunear al enemigo. Así que este es el combo, así que es muy sencillo de hacer, y hace bastante daño para ser un support full tank. Vamos con este otro combo, ¿vale? Que es tan simple como cancelar la animación, pero de la E junto con el flash. Justo lanzas la E, siempre y cuando creas que va a ir en buena dirección, ¿vale? Que mucha gente la caga aquí con el flash. Pero bueno, digamos que es para que la animación salga mucho más rápido. Para cancelar la animación de, como os dije antes, la barrita azul que sale de la E, junto con el flash la cancelas, y entonces la hace más rápido. Ni más ni menos. Digamos que llegas mucho antes al campeón, y el campeón no se lo suele esperar. Y luego ya, justo cuando hagas el tema del flash, activas la W, como os dije antes. Y como siempre, básico Q, ¿vale? Ni más ni menos. Así aprovechas un poco el efecto de stun de la E. Y ya no solo eso, sino que la pasiva de Leona, cuando tú metes una habilidad a un campeón, le iluminas. Pues a la hora de iluminarle, dando básicos, digamos que rompes esa iluminación. Por eso mismo el AC tiene que estar muy atento a cuando tú tiras un enemigo para romper esa pasiva, ¿no? Ese efecto iluminado. Y así potenciar un poco el daño. Pero vamos, este es el combo. Es un combo muy sencillo, pero muy, muy importante. Y sobre todo el tema del E-Flash. En vez de E-Flash, E-Flash. Vamos con otro combo, ¿vale? La ulti lo que hace es, tiene muchísimo rango. Y como habéis visto, lanza un círculo. Es una especie de doble círculo. Si das en el centro, stuneas. Si das en los laterales, solo ralentizas. Pero puedes dar en área. Así que en teamfight es muy importante. Cuando haya 3, 4, 5 enemigos juntos, la ulti de Leona es decisiva para una teamfight. Entonces tú tiras la R, la stuneas. Y entonces ya, una vez stuneado, te es mucho más fácil darle con la E. Justo activar la W mientras lanzar la E, como os dije antes. Y luego hacer cancelación de animación. Básico Q, básico. ¿Vale? Como os dije en el primer combo. Ni más ni menos. Luego hay otros combos que puedes utilizar junto con la E. Y entonces aprovechas la Q para stunearle sí o sí. Y una vez esté stuneado con la Q, tiras la ulti para no fallarla. Pero bueno, esto es más que nada por si el enemigo te está un poco lejos. Pues tiras la R, inicias con ella. Y si stuneas, ya le metes entonces luego el stune de la E y el stune de la Q. Pero bueno, esto es más que nada para asegurar y no fallar la Q. No fallar la R, que diga. Pues entonces le stuneas con la Q y una vez está quieto, por cojone, porque estás stuneado, pues le tiras la ulti a quemar ropa. Y pum, stuneas de una. Pero vamos, este combo, como os he dicho, para hacer engage es muy bueno, para comenzar teamfights. O cuando el jungla ha liado te hagan que tiras una ulti, stuneas y tu jungla aprovecha. Y tú luego te tiras con la Q y etc. Este es otro combo, ¿vale? Que es activar la E, la W que diga antes de la E, ¿vale? Activa la W antes de la E, tiras la E entonces. Y justo mientras tiras la ulti, antes hicimos cancelación de animación de la E junto con la W. Pero puede ser también junto con la ulti. Justo cuando tiras la E, lanzas la ulti. ¿Por qué? La E pilla el aliado, ¿vale? Y tú te vas hacia el sí. Pero lo bueno de la E es que también stunea. El stunea es muy pequeño, pero también stunea. Por eso mismo, si consigues hacer la R muy rápidamente, consigues que el campeón junto con la E no se mueva y se coma la R sí o sí. Este consejo es muy, muy, muy importante. Este combo es muy importante. Además de lo que os creéis, sobre todo lo de la E junto con la R, ¿vale? Si conseguís tirar la E y tal, y iréis justo y tiráis la R a la milésima, hacéis que el enemigo se coma el stune sí o sí. Por eso mismo, no subestiméis este combo. Y luego, pues evidentemente activas la W, porque la W a la hora de explotar, además de que aguantas más, pues coño hace más daño. Y ya el combo de siempre. Básico, Q básico. Y luego tenemos este combo, ¿vale? Que es, tú inicias con el tema de la W, ¿vale? Para ponerte el escudo y la onda expansiva. Ya sé que la onda expansiva explota al rato, así que cuanto antes te la pongas mejor. Y entonces haces Q flash para stunear al enemigo sí o sí, ¿vale? No se lo espera. Y como os dije antes, el truco, si no quieres fallar la R y puedes llegar al enemigo, es, haces la Q, le dejas stunear, te da tiempo a darle un básico de gratis, y justo al darle el básico de gratis, cancelas la animación con la ulti. Ves aquí, das un básico mientras, porque la ulti, claro, ella la activa y hasta que cae, pasa un poquito de timing, ¿no? Ahí le da tiempo a lanzar luego otro básico, después justo mientras que llega la R, y luego, pues, como la única habilidad que te queda es la E, pues, tiras la E para volver a stunear otra vez, porque la E, aunque el stun dure poco, dura. Muchas veces yo lo que suelo hacer es me guardo ahí justo la E, por si el enemigo hace flash. Si hace flash, le vuelvo a pillar con la E y vuelvo a por él, ¿vale? Yo, sinceramente, este combo, la E del final, yo me la suelo guardar. Pues si justo el enemigo salta o se desliza o hace un flash, estar yo rápido con la E le pilla al momento. Pero bueno, este es el combo del burst, ¿vale? El enemigo se espera y le revientas el orto, ni más ni menos. Vale, vamos a seguir con ahora con las runas más utilizadas en meta actual con Leona. Empezamos con valor, reverber, acción, se pilla siempre esta runa, ¿vale? Porque detrás se moviliza a un campeón de enemigo, con la E o con la Q, por ejemplo. Tu armadura y resistencia aumentan bastante y encima aumenta un 80% tus resistencias adicionales. Así que si ya de por si tienes mucha armadura y resistencia mágica, se aumentan. Y encima después explotas e infliges daño mágico a los enemigos cercanos. ¿Qué es lo bueno? Que tiene 20 segundos de CD, no está mal. Y lo bueno es en fase líneas. Si tú unes esto junto con la explosión de los W, es doble explosión, doble placer, ¿no? No, fuera de coña, doble explosión y entonces es doble daño, ¿vale? Así que sinceramente esta runa os la aconsejo con Leona siempre. Fuente de vida. Cuando Ruzi la movilidad de un enemigo, con la Q, con la ulti, con la E, todo es CC en la amalgama de habilidades que tiene. Pues entonces el enemigo que ha marcado y los aliados que le ataquen se curan. Así que viene muy bien sobre todo para ayudar a los AECs. Si no quieres esta, siempre te puedes pillar golpe de escudo si crees que te van a pokear mucho en línea. Porque con esta aguantas bastante más las hostias que te den. Pero bueno, yo sinceramente suelo preferir fuente de vida. Revistimiento de huesos, ¿vale? Tras de recibir daño a un campeón enemigo, los siguientes tres hechizos o ataques, pues hacen menos daño. Esto está muy bien para tanquear. Te metes y te comes todas las hostias. Sobre todo el Burst que se suele meter cuando te entras ahí a full y tal, pues digamos que disminuye mucho. Sobrecrecimiento. Para tener más vida máxima, cuanto más vida máxima mejor. Y esto es lo mínimo que vayan muriendo al lado tuyo. Tú eres su por, estás todo el rato en línea. Cuando vayan muriendo, pues bajas siendo vida máxima. Ni más ni menos. O sea, si te terminas haciendo mucho más tanque. Y aquí es donde viene un poco la cosa, ¿vale? Las runas más utilizadas siguen siendo Inspiración, Persificacia Cósmica, Velocidad de Hechizo de Invocador. O sea, si esto significa que tienes antes el Flash o el Prender, la Extenuación. Depende del Summoner con el que vayas. Yo os aconsejo Flash y Prender, ¿vale? Con Leona. O si tu aliado a lo mejor, yo que sé, en vez de Heal se ha puesto otra cosa, pues te puedes poner el Heal siendo Support. Pero bueno, os aconsejo Prender o Extenuación. Y luego yo me suelo pillar el de Extello. Tú cuando usas el Flash, se pone en CD. Mientras esté el CD del Flash, cada 20 segundos puedes utilizar el Extello. El Extello este es una especie como de canalización, ¿vale? Te pones a canalizar y pega un salto cuando termina la canalización. Esto está muy bien para salir de hierbas. Sales de hierbas como pegando un salto, un desliz, ¡shum! Súper rápido y entonces es más fácil a lo mejor darle con la Q al enemigo y ya inicias. Aún así, esto ya depende también de cómo juega o Leona. Pero esto está muy bien, sobre todo, evidentemente el enemigo debe canalizar. Y sabéis que es el Extello. Por eso mismo se suele utilizar esto más que nada cuando estás dentro de las hierbas. Si no te pillas esta runa, pídate esta entrega de galletas. Te dan galletitas, ¿vale? Y bueno, son tres galletas, seis minutos. Una galleta cada dos minutos. No hay que ser un matemático para discernir. Y a la hora de consumir o vender, pues bueno, aumenta permanentemente. O sea, sé para siempre. Tu mana máximo y te restaura vida. Y mana al tomarlas. Tú las tomas, te restaura vida y mana. Y encima tienes más mana máximo. Ni más ni menos. Pero sinceramente yo prefiero estas dos runas de aquí. Me parecen mucho más rotas. Y luego ya las chiquititas. Evidentemente, velocidad de habilidad para cuanto antes estén las habilidades con Leona. Mucho mejor. Armadura para aguantar más hostias. Y vida para tener más vida máxima. Os comento, si en el equipo enemigo hay mucha AP. O os ha tocado un support AP. Pues en vez de armaduras podéis pillar resistencia mágica, ¿vale? Porque así digamos que aguantas más el AP, el daño, el poder de habilidad. Pero bueno, si no es el caso, pues pillaros estas de aquí. Que son las más efectivas con Leona. Vale, he cambiado la cam de lugar. Vamos a ir con los objetivos más utilizados en mente actual con Leona, ¿vale? Se comienza como en el ítem de support de escudo de reliquias. El que vale rentar Leona, ¿vale? Te da vida, poder de habilidad, etc. Es más que nada porque te da tres circulitos azules, ¿vale? Cuando le agitas un minion, te quedas el oro de ese minion y tu ADC también, ¿vale? El aliado que esté cerca. Encima le curas un poco. Cosa que viene bastante bien para que tenga más sostenida en línea. Cuando consigues toda la 500 de oro, gracias a haberle agitado X minion, pues entonces se convierte en el ítem de support de poner wards. Una vez tengas esa misión hecha, pues vendes el guardián invisible, el amarillo, por el rojo. Lente al oráculo para detectar wards. Este ítem es primordial con Leona, ¿vale? Bueno, con Leona, con cualquier support, ¿vale? Dicho esto... Uy, lo siento. Jue, me ha salido un gallo a la hostia. Dicho esto, se pillan dos potis, ¿vale? Y un pink. Os pongo pink en todas las líneas, en todas las guías. Me da igual el campeón. Siempre os digo, compras un puto pink. Si hay cinco en el equipo, si hay cinco pink en el minimapa, ayuda mucho. Da mucha visión al equipo. Esto no es solo cosa del support. Es cosa de todos. Bueno, dicho esto, vamos a ir con el tema de los objetos principales con Leona, ¿vale? Se suele pillar la puta de movilidad porque son las que más velocidad te dan fuera de combate. O sea, sé que para iniciar es más fácil y Leona, una vez inicia, ya no necesita mucha velocidad de movimiento. Necesita entrar rápido a pelear. No necesita, una vez esté peleando, correr más, ¿no? Así que yo os aconsejo vuelta de movilidad. Te es mucho más fácil entrar a por el enemigo. Y más si vas con la runa del extello que os comenté antes. Cosa que me gusta bastante. En cuanto al objeto mítico. Medallón de los solar y de hierro. Te da todas estas estadísticas, todas de aguante, vida, armadura, resistencia mágica. Y tiene una activa que da una escuda a todos los aliados cercanos. Cosa que viene muy bien en una teamfight, ¿vale? Para dar escuda a todos tus aliados. Consagración. Otorga a los campeones aliados cercanos cinco armaduras y resistencia mágica. Perfecto, ¿vale? Ya solo por estar cerca de Leona les das un poco más de aguante de armadura y resistencia mágica. Pero cuando lo usas le das un escudo. Y la pasión mítica pues te otorga a todos los demás legendarios dos de armadura y dos de resistencia mágica. Perfecto para aguantar más. ¿Vale? Este ítem está hecho para aguantar. Distintos míticos que te puedes pillar con Leona. Puedes pillarte la ejida de fuego solar para quemar al enemigo y tal y hacerle mucho daño. Esto solo lo aconsejo si vas a jugar muy agresivo con Leona. Y crees que, yo que sé, que te va a rentar jugar agresivo, hacer daño. Porque muchas veces que en la partida dices, no, voy a jugar full tanque. No voy a hacer daño. Voy a ayudar a mis compañeros porque son muy squishy. No aguantan mucho. Entonces necesitarán un escudo del solar y air, lasting fight y tal. Si no es el caso, yo me suelo pillar la ejida de fuego solar. Porque aún siendo tanque, con esto metes un huevo. ¿Qué más al enemigo? Dependiendo de su vida máxima. Esto es usar si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, pídate esto. Porque depende de la vida máxima del objetivo. Así le haces más daño. Y ya no solo eso, sino que Leona es un personaje que pelea mucho y está de continuo dando de hostias. Entonces, ¿qué pasa? Que el inmolar se va acumulando y metes un huevazo de daño. ¿Vale? Vas quemando, sin más. Encima te da velocidad de habilidad en los objetos legendarios, cosa que no está mal. Y te da el toque flamígero, ¿vale? Con el máximo de acumulaciones del inmolar, tus ataques queman a los enemigos cercanos. Lo que inflige daño de inmolar por segundo durante 3 segundos. Así que el inmolar, digamos que se hace mucho más potente. Y ya no solo con esta cerca, sino con dar básicos también. Y digamos que terminas quemando al enemigo un huevo. Y para ser un tanque y un support, pues te terminas haciendo bastante daño. Yo este ítem me gusta mucho con Leona. Lo suelo usar, pero porque me hace gracia, ¿vale? Porque si Leona tanque, joder. Y luego con este ítem es como, joder, ¿no? El puto tanque este que me quita media vida en 0, me mola. Luego esta canción de Sorelia, yo este no me lo suelo pillar, pero os lo comento, ¿vale? Tú la activas, ¿vale? Y te otorga a ti a tus aliados cercanos mucha velocidad de movimiento que disminuye a los 4 segundos. Los campeones obtienen 35-55. De daño mágico adicional en los siguientes 3 ataques o habilidades que golpean a enemigos a distancia. Y te da velocidad de movimiento en objetos legendarios. Este ítem se utiliza más que nada para empezar. Si ves que tu equipo va muy bien, este ítem está muy bien. Porque con este das un escudo a tu equipo. O sea, sé, les haces aguantar más. Con este tú haces más daño. Pero con este ayudas a todos a que corran mucho más y hagan más daño. Esto es cuando la partida va bien o tienes un equipo que creas que te va a carrilear. Pues entonces este ítem no está del todo mal. Pero vamos, yo sinceramente prefiero o el solar y el hierro para defender a mis compañeros. O este para hacer yo daño. Y aguantar también. Dicho esto, sigamos con el siguiente ítem. Convergencia de CK. Ítem muy roto. Además de todo lo que te da, tú activas este ítem en un aliado. Tu ADC, por ejemplo. Activas y te vinculas con él. Y te da convergencia durante 8 horas. Durante 8 horas. Ojalá. Durante 8 segundos. Tras inmovilizar a un enemigo. Cuando tú metes la E, por ejemplo. Una simple E, una Q o una ulti, por ejemplo. Los ataques de tu cómplice. O sea, C, de tu ADC. Al golpear. Y sus habilidades infligen 30-70 según el nivel. Más 1% de la vida. De la vida. Y más 7,5% del progreso de habilidad. De daño mágico adicional a ese enemigo. Digamos que potencias a tu aliado. Le potencias muchísimo. Y se crea un huevo. Se nota muchísimo. Y los campeones solo pueden estar vinculados a una convergencia de CK a la vez. ¿Vale? Tú este ítem te vinculas con el ADC. Y si quieres cambiarlo tienes que vincularlo a otra persona. No puedes vincularlo a varias. ¿Vale? Se suele vincular a la AC porque es el que más hostias termina dando. Si tu ADC va mal. Pues que le den por Q y te vinculas con el que mejor vaya. Con el de mid. Pues que es el AP. Pues te vinculas con el que también se aprovecha. Pero bueno. Esto suele ser más para el tema de la AC. Promesa del caballero. Más de lo mismo. Te vinculas a un aliado. ¿Vale? Esto sí que tiene CD. Y una vez te vinculas te quedas vinculado. Y entonces mientras tu aliado se encuentre cerca de ti. ¿Vale? El daño que él reciba parte de ese daño. Tú te lo comes. ¿Vale? Tan simple como eso. Y encima además. ¿Ves? Cerca de él se redigen un 15% del daño que recibas hacia ti. ¿Vale? Si él recibe 100%. Pues 15 de ese 100%. Te lo comes tú. Así él. Se hace menos pupa. Porque tú eres tanque y él no. Además. Si tienes menos del 50% de vida. O tienes 35 velocidad de movimiento al desplazarte hacia él. Cosa que viene bastante bien. Si quieres ayudar a tu ADC. Porque estén problemas o similar. Los camiones solo pueden estar vinculados. Por una promesa caballero a la vez. Pasa lo mismo que con esto. ¿Vale? La redirección de daño se detiene. Si tienes menos del 30% de vida. Evidentemente. Porque si no. A lo mejor por culpa de este ítem. Te termina matando a ti. Cuando en realidad no quieres morir. ¿Vale? Porque a lo mejor te has quedado nada de vida. Y tu ADC sigue dando de hostias. Y luego le sigue empegando con toda su vida. Imagínate. Que siga redirigiéndote el daño. Cuando tú no tienes nada de vida. Pues te matan a ti. Así que no renta del todo. Pero. Por eso mismo le cambiaron eso. ¿Vale? Este ítem está muy roto. Siendo support. ¿Un support? ¿Qué vela? ¿Por un buen ADC? Que por cierto. En el ojo bajo. Yo que sé. Si os sale un ADC de mierda. Yo me suelo pillar. Gira de fuego solar. Equipo de mierda. Al menos a ver si puedo carrilar yo. Pero bueno. Quitando eso. Maya espinas. Vida armadura. Lo mejor es cuando tú. Te atacan. ¿Vale? Inflinges más daño. Dependiendo de tu armadura. Perfecto. De daño mágico al atacante. Y aplica heridas graves. Que alguien te ataca. Pues tú le haces daño. Es como que se pincha. Por eso se llama Maya espinas. Es como que cuando te atacas se pincha. Cuanta más armadura tengas. Más se pincha. Digamos que más grandes son las púas. Por así decirlo. Y entonces. Cuando te den. Consigues heridas. Ellos. A la vez que lo que hace es que reduce sus curaciones. Si un support le cura. Se cura menos. Que se come una poti. Se cura menos. Que se cura con una habilidad. Se cura menos. Que se tira el heal. El curar. Se cura menos. Etcétera. Tan simple como eso. Y encima. Inmobilizar campeones enemigos. También aplica. En vez de 40% de heridas. Aplica un 60%. Y el león está todo el rato parando. Así que viene muy bien. Sobre todo en la teamfight. Al parar a varios. Le aplica serias graves. Y el que no se curen. Viene muy 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 bien. Vale. Porque casi todos los. En casi todos los equipos. Siempre hay uno o dos. Que se curan muchísimo. Y con este ítem. Les hace mucho conter. En cuanto a objetos secundarios. He puesto tres tipos de botas. Esta. Por si el equipo enemigo. Tiene mucho API. Tiene mucho CC. O sea. Si te estunean mucho. Te ralentizan mucho. Te ciegan. Te silencian. Etcétera. Te meten la polimorfia. La polimorf. De Lulu. Por ejemplo. Pues este ítem es primordial. Si quieres correr mucho. Incluso dentro de combate. Y que te ralentice menos. Si el equipo enemigo. Tiene mucho CC. Pero de ralentización. Si te ralentiza mucho. Un 3. Con la E. Por ejemplo. Y cosas así. Piedad de botas rapidez. Porque así corres bastante. No tanto como con estas botas. Pero aún así corres mucho. Estas te dan 60 velocidad de movimiento. Estas te dan 115. Pero claro. Fuera de combate. Dentro de combate no. Dentro de combate te da solo 25. Estas te dan siempre 60. Y encima te dan FT2. Más. Aguanta la ralentización. Y estas están hechas. Para bloquear daño. ¿Vale? Si el enemigo. El equipo enemigo. Tiene mucho. Mucho AD. Mucho asesino. Un Rengar. O un Talon en mid. Yo que sé. Yo que sé. Un Rengar en top. Un Kha'Zix en jungla. Un Talon en mid. Un ADC normal y corriente. Un Twitch. Por ejemplo. Y un support que sea de más AD también. Pues píllate este ítem. Porque. Es. Le hace counter a todos aquellos que tengan daño AD. O sea. De daño de. De ataque. Y. Pues eso. Reduces un 12% el daño sufrido por ataques. Ni más ni menos. Pero bueno. Esta es la build principal. ¿Vale? Solo hay 5 ítems. Porque ya sabéis que el ítem de support. Está aquí. ¿Vale? El ítem de support. Cuando evoluciona. Es un ítem que nunca vendes. Siempre lo tienes. Porque poner wards. Es muy importante. Ha sido. Si hay alguna guía. De donde guardear. Porque hay mucha gente que no sabe guardear. Sobre todo en early game. A ver si hago 3 guías. Para el early. Para el mid game. Y para el early game. Y. Pues nada más chicos. Todo un placer. Ha sido. Todo un placer. Espero que os haya rentado el vídeo. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en la caja de comentarios. Qué campeones de qué. Bueno. Qué guías de qué campeones. Queréis que traiga. Y recordad que en la descripción. Tenéis toda la información de mi canal. Mi canal de Twitch. Discord. Redes sociales. Etcétera. Etcétera. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.